Su vida fue ejemplo de humildad y paciencia y con sabias palabras nos llenaron de fe Los hombres de Dios e infinita bondad por su historia de vida ya están en el altar Lo dice en el libro, cruzando el umbral de la esperanza en el capítulo sobre la Santísima Virgen María en su vida y él está citando la realidad de Polonia está citando lo que un cardenal polaco dijo y la realidad de Polonia pero déjenme explicarse para que entiendan él se llega él está hablando de cómo él es testigo personal de los grandes triunfos que la Virgen iba logrando a través de toda la historia dolorosa de este país y que él, al ser elevado al pontificado llevaba hacia la Iglesia Universal el fruto de haber vivido en esta Iglesia local o sea, que lo que él vive en su Iglesia local o en la Iglesia de Polonia él lo llevó hacia la Iglesia Universal entonces, lo que él estaba diciendo si la victoria llega que está citando lo que dijo el cardenal el día que consagra el otro cardenal el día que consagraron a Polonia a la Virgen en 1966 hubo una consagración porque era un momento muy difícil también en Polonia y todos los obispos de Polonia junto con el cardenal Zapieza era en ese momento consagraron toda Polonia que hay un detalle muy lindo que les quiero contar y coronaron la Virgen de nuevo una consagración otra consagración más pero esta fue a nivel de todo el país con todo el episcopado y Juan Pablo ya era obispo y él está de pie y no por casualidad pero a él lo colocan la silla donde lo colocan es la que está al lado de la imagen de la Virgen y la Virgen que utilizaron tenía un cetro en la mano en el momento que el cardenal hace la oración de consagración de Polonia y le pone la corona se le cayó el cetro pero en manos de quien cayó? de Carlos Botígua era un signo también ya venía un signo de que él como siempre digo él es en sí mismo un triunfo del Inmaculado Corazón y él iba a tener que sin saber llevar a la iglesia a coronar a la Virgen para que se abriera y se desatara las potencias del triunfo de la Virgen entonces cuando él dice si la victoria llega es porque está hablándonos a nosotros que todos nosotros somos cooperadores de la victoria la victoria es una promesa pero esa promesa tenemos que nosotros ayudar y cooperar a que se realice fíjense que la Virgen le dice a su Lucía que consagren el mundo a Rusia ¿verdad? y que de esa consagración vendrían muchos cambios la Virgen puede hacer ella misma el cambio de una nación por la autoridad de Dios pero requiere de la cooperación entonces el sí no es tanto poniendo en duda la autoridad y la potencia materna para un triunfo sino llamándonos a nosotros a ser cooperadores del triunfo ¿te contesté? sí ok ¿otro? yo tengo una mamá ¿por qué los rusos rechazaron la entrada de Juan Pablo a Rusia el ruso después del derivado del juro de los indios? ¿por qué los rusos qué? rechazaron la entrada de que Juan Pablo fuera a Rusia aún después de haber derivado el juro de los indios sí porque eso ya no era una realidad política era una realidad religiosa acuérdense que Rusia la iglesia dominante es la ortodoxa y la ortodoxa desde 1054 rompió con la iglesia romana entonces no era tanto Gorbachev o los sucesores los que no permitían a Juan Pablo sino la iglesia ortodoxa la que no quería la iglesia ortodoxa tenía miedo que llegara Juan Pablo y se le salieran sus fieles y se convirtieran a la iglesia romana ¿qué nos puede decir o cómo nos puede orientar con respecto al catecismo católico y Juan Pablo II? sí, cómo no el nuevo catecismo que se nos dio en qué será hace 15 años más o menos creo que fue en el 96 ¿no? ¿92? ok el catecismo fue idea de San Juan Pablo II fue el quien quiso como fruto de la gran desorientación que vino después históricamente viene después del concilio Vaticano II no a causa del concilio Vaticano II el concilio Vaticano II es clarísimo en todo lo que enseña y en todo lo que dice incluso como ustedes saben Carlos Botigua fue uno de los participantes del concilio y uno de los que escribe Garium Spes una de las grandes constituciones del concilio cuando uno la lee uno se encuentra Juan Pablo II clarísimamente ¿verdad? pero después del concilio muchos cogieron de excusa al concilio para dar interpretaciones erróneas o sea fuera de la ortodoxia y Juan Pablo II vive todo eso Caro Botigua vive todo eso vive la gran confusión que hay en muchos sectores de la iglesia porque siempre hay que hablar con exactitud la iglesia entera estaba confundida no, no es cierto no es cierto sectores en la iglesia el problema es que parte del sector de la iglesia que se desorienta e interpreta inadecuadamente al concilio habían teólogos y habiendo teólogos o profesores de universidades pontificia o rectores de seminarios o sea entre más alto estuvieran los desorientados pues más efecto tenían para desorientar ¿verdad? Juan Pablo uno de sus primeros deseos en cuanto entró al pontificado era dejar madurar un poco más su tiempo su pontificado dejar pasar un poquito de tiempo y hacer un nuevo catecismo nuevo no porque enseñar algo diferente sino nuevo porque enseñaría con el lenguaje del hombre contemporáneo o sea entre el catecismo anterior el de Baltimore o el de Trento o sea son catecismos que nosotros leemos y nos parece que estamos en otro planeta no por la verdad que contiene sino por el lenguaje que utiliza y acuérdense que San Juan Pablo y si salto de cosa en cosa perdónenme pero es que es mucho que hay que decir de él ¿verdad? pero recuérdense que para San Juan Pablo el lenguaje es fundamental y yo quiero decirles que para nosotros los cristianos el lenguaje tiene que ser fundamental porque no podemos decir las cosas a media ni decirles con palabras que sean ambiguas hay que saber hablar hay que tomarse el tiempo de pensar bien lo que se quiere decir pero Juan Pablo siendo actor y siendo actor de drama de teatro para él Dios le dio el don de ser actor y del drama ¿para qué utiliza él su don? para preservar a través del acto y la palabra preservar cultura tradición y fe las tres grandes cosas que eran amenazadas en Polonia cultura tradición y fe no sé si oyeron cuando entramos al concilio ninguno de nosotros entramos al concilio cuando entramos al campo de concentración ¿se acuerdan cuando entramos a una de las barracas que decían estas son fotos de los polacos ¿verdad? de algunos ¿verdad? fíjense la fecha que no sé cuánto pero también nos decían fíjense en las profesiones ¿verdad? interesantemente a los polacos que llevaron a los campos de concentración ¿eran a quiénes? los profesores de universidad abogados doctores sacerdotes la iglesia por seguro ¿no? o la mataban o los mataban ahí mismo o los llevaban a campo pero el laicado pues vamos a hablar del laicado ¿a quién llevaban? a los líderes de la sociedad y a los primeros a los primeros que los nazis escogen son a los profesores de las universidades incluyendo se llevan a tres grandes profesores de Karo Potihua que él amaba profundamente filósofos muy importantes de la cultura polaca ¿por qué? porque los sistemas totalitarios siempre quieren hacer y vuelvo a repetir porque aquí hay que entender quieren desmoronar cultura lo primero desmoronar cultura ¿quiénes son los que son transmisores de la cultura? los profesores los líderes los líderes de la sociedad y lo segundo que quieren es ignorancia ignorancia por eso nosotros tenemos que trabajar para que todo el mundo pueda tener un poco de educación pues entre más medios hay más posibilidad de una educación adecuada no tiene que ser la más alta porque a veces los pobres jóvenes viven con unas presiones que mi papá quiere que vaya a la universidad más famosa no que tengan una buena educación pero también tenemos que luchar por la educación de los pobres ayudar a que los niños pobres puedan ir a la escuela porque los sistemas dictatoriales o totalitarios les encanta la ignorancia porque el que no tiene información y no tiene formación no tiene manera de discernir si lo que le están diciendo es verdad o no porque yo les dije eso espérense estoy confundida ahora porque entré a los por los campos por los campos ajá porque entré para ahí bueno porque voy a contestar la pregunta del catecismo perdón me fui para me fui como con varios rieles a la vez entonces entonces el ah bueno ahí ya me acordé no se preocupen el Espíritu Santo me asiste entonces ¿qué sucede? San Juan Pablo conocía como el enemigo quiere robar el reino de Dios de las almas y como el enemigo quiere siempre siempre robar la dignidad de la persona humana la educación y la formación la cultura y la tradición entonces él precisamente como joven se dedica a hacer los teatros clandestinos ¿verdad? lo pueden ver un poquito en la película las películas pero él con sus compañeros hacían teatros clandestinos ¿de qué se trataban las obras? a diferencia tal vez de las obras que muchos jóvenes quieren hacer ellos hacían obras no para entretenerse o para entretener hacían obras para comunicar cultura tradición y fe cultura tradición y fe por eso nosotros en el Jean Paul de Second Human Center que tenemos le enseñamos a nuestros universitarios a hacer obras pero obras que propaguen cultura tradición y fe y pongan su arte entonces para Juan Pablo la palabra era fundamental eso es otra charla el poder de la palabra como lo interpreta San Juan Pablo II entonces él se da cuenta que la única manera de orientar toda la desorientación era a través de publicar un catecismo se le llama nuevo porque fue nuevo en su lenguaje en su manera de explicar las verdades de la fe también otra cosa muy linda de este catecismo es que él quería unir doctrina doctrina explicada al hombre y a la mujer de hoy o sea que lo podamos nosotros leer y entender quería que fuese más largo que los catecismos anteriores porque quería que se explicara todos los detalles de cada verdad pero también quería que se introdujera aspectos que en otros catecismos no se habían introducido pero no por nada malo sino porque no había tanto combate contra la verdad de la fe católica entonces él introduce doctrina sagradas escrituras espiritualidad y los santos lo que los padres de la iglesia doctores y santos han dicho sobre esta verdad por eso es que este nuevo catecismo es un tesoro inmenso porque nosotros podemos leer por ejemplo que significa creo en Dios Padre entonces toda la explicación sobre la paternidad de Dios en detalle y va fundamentada en sagradas escrituras porque la iglesia basa todo su magisterio en las sagradas escrituras y luego lo que santos padres o doctores han dicho sobre ese tema por eso es un catecismo riquísimo y para ello fue se tomó su tiempo en hacerlo porque quería buscar un equipo que le ayudara a hacer este catecismo y poner gente que pudiera tuviera la capacidad de utilizar el lenguaje apropiado para explicar para poner este catecismo junto y explicar con el lenguaje que el hombre contemporáneo puede y el cabeza digamos de ese comité fue el cardenal Charmborn que es el de Viena pero fue un grupo de personas que lo hicieron y cada capítulo no se podía aceptar hasta que Juan Pablo II no lo leyera lo chequeara lo revisara le añadiera cosas o le quitara cosas o sea que él participa activamente de la escritura la construcción de este catecismo siempre digo que los católicos debemos de tener la cruz en una mano y el rosario en la otra el catecismo en una mano y las sagradas escrituras en la otra porque este explica este y esta es el sostén de este o sea el catecismo nos explica las escrituras y las escrituras es el fundamento del catecismo pero por eso lo hizo lo hizo para traer orientación y por eso también se tomó su tiempo hay una para mí lo más bello del catecismo es el principio también el catecismo entero es una belleza pero es el título que él le da al primer capítulo o sea es tan es tan San Juan Pablo segundo y me encanta porque quedó para toda la eternidad o sea quedó para siempre el primer capítulo es que va a hablar de la creación de Dios creador y todo esto verdad el primer capítulo tiene como título somos capaces de Dios o sea va a explicar la creación pero va a explicar la creación del hombre y la mujer desde el ángulo de que somos imagen y semejanza y por lo tanto somos capaces de Dios con esto él está tratando de decir que el mundo les va a invitar a vivir según la carne según sus apetitos según lo más fácil según lo más cómodo según lo más egoísta o sea qué mirada tuvo él el mundo les va a decir que ustedes no pueden ser más de lo que ya han experimentado pero yo les quiero decir que somos capaces nuestra mayor dignidad verdad con los que pelean por la dignidad hay que saber por qué dignidad peleamos por la mayor dignidad de la persona humana es que somos capaces de Dios o sea somos capaces de vivir según Dios nos ha creado para vivir y somos capaces de amar como Dios ama somos capaces de vivir en santidad como nuestro Padre Santo somos capaces de guardar la palabra de Dios como Dios la ha revelado somos capaces de vivir la vida divina porque Dios se hizo hombre para él se rebaja a ser hombre para elevarnos a nosotros a la vida divina espero que le haya contestado y si los enredé con tanta cosa perdón usted ha explicado bastante libre pero no se podría hablar del sufrimiento del poder salvífico del sufrimiento sí claro un tema muy hermoso de Juan Pablo ok verdaderamente San Juan Pablo II dijo una vez algo y lo dijo en un contexto privado en una cena con obispos y cardenales y cardenal Jewish lo sacó a la luz él dijo algo que es cierto de toda persona pero él estaba hablando de él me imagino que le estaban diciendo ay santo padre pero no entiende porque usted defiende tanto la vida ay santo padre pero imagino lo que le han estado diciendo y él contestó para conocerme y para comprenderme me tienen que conocer desde adentro que es la verdad de todo ser humano para de verdad conocernos tenemos que tomar el tiempo de conocer el corazón del otro porque no se entiende al ser humano tú no entiendes las acciones tú no entiendes las buenas o las malas no las entiendes si no conoces el corazón del otro San Juan Pablo II verdaderamente es fruto de dos escuelas de dos escuelas que el Señor quiso darles esa escuela y no estoy hablando de la universidad como se dice en español que gogliana aquí de Cracovia aunque fue muy buena fue fruto de dos escuelas de vida que son la escuela de la Virgen y la escuela de la Cruz por eso bueno no digo que por eso pero si me parece tan significativo que él escoja mañana vamos a hablar más de eso en Calvaria no me quiero meter tanto ahí en eso pero que su escudo es Piscopal es la Cruz y la M verdad y uno lo ve y uno entiende las razones son otras pero uno entiende que son sus dos escuelas y son que quiero decir por escuela que cosa es una escuela es el lugar que te forma que te educa verdad la primera escuela es la familia pero también existe la escuela de Dios que utiliza situaciones y realidades para formarte pues la vida de San Juan Pablo II fue una vida de mucho sufrimiento tanto es así que si fuera evaluado yo le dije eso a unos cuantos psicólogos ¿no? que para todo es trauma y que para todo hay que dejar los traumas salir y hay que dejar hay toda una cosa de la psicología moderna que no tiene la antropología cristiana verdad porque es que hay dos psicologías la moderna sin Dios y la psicología que se basa en la antropología cristiana que es totalmente diferente yo una vez reté a unos psicólogos a tratarme de explicar su psicología evaluando a Juan Pablo II ¿verdad? y lógicamente pues no eran compatibles ¿por qué? Juan Pablo II pierde a su madre a los nueve años el dolor que él experimenta como cualquier niño que pierda a su padre o a su madre a los nueve años y no podemos olvidarnos al decir que es gran papa no podemos olvidarnos de donde viene porque lo que él vive es el que lo que lo hizo ser gran papa nueve años pierde a su madre ¿qué hace Juan Pablo Caro Botigua el niñito ¿verdad? el niñito Caro Botigua se siente sin madre ¿y qué hace su padre? lo cruza mañana que vayamos a Guarobis ellos iban a diario a misa y lo lleva ante el cuadro de la Virgen del Perpetuoso Corro que es la de esa parroquia y ahí le dice mira a tu madre que gran padre que gran padre que no no transmitió a su hijo su propio dolor sino que le enseñó a encontrar en la ausencia un amor mayor y eso es lo que la psicología moderna sin Dios no sabe hacer esa ausencia te determina tu vida no esa ausencia Dios la quiere llenar y la quiere llenar con algo mayor con un amor mayor no le tengan miedo a las ausencias aunque las tenemos que experimentar y duelen pero cuando las vivimos Dios quiere darnos algo más y lo que el Señor le quiso dar a Carlos Botigua con la muerte de su madre fue la maternidad de la Santísima Virgen María y por eso tenemos un Papa que se llama el Papa Totus Tuus y tenemos el desarrollo más amplio de doctrina sobre la maternidad de la Virgen gracias a un Papa que desde los nueve años supo lo que era que la Virgen era su madre y no como teoría sino como experiencia de vida luego va creciendo conoce a este hombre un hombre laico que lo introduce al libro de San Luis María en Iñón de Montfort y al Rosario Viviente los nazis han invadido Polonia ya otro dolor los nazis invadieron Polonia y que ve el joven Carlos Botigua ve a sus mejores amigos asesinados y porque digo sus mejores amigos porque sus mejores amigos eran judíos de ahí viene porque Juan Pablo II avanzó tanto la unidad de la iglesia con los judíos no es ahora viene de Juan Pablo II ¿por qué? porque sus mejores amigos eran judíos ¿saben por qué? nosotros sabemos que a él le llamaban Lolek ¿verdad? ese era el apodo de Carlos Botigua Lolek ¿quién se lo puso? sus amigos judíos entonces él empieza a ver a sus profesores ser llevados a campo de concentración su propio confesor y director espiritual asesinado un sacerdote joven asesinado y todos los días ponían en las calles de Cracovia los nombres de los asesinados entonces él iba todas las mañanas a leer si habían matado a alguien que él conocía ve el horror el horror de lo que este sistema hace contra el ser humano y ahí es donde empieza él o sea le debemos si algo bueno se le puede deber fíjense que eso está mal dicho pero bueno ustedes me van a entender si algo bueno se le puede deber al horror de los nazis fue que por eso Juan Pablo II desarrolló el entendimiento de la dignidad de la persona humana por la que batalló toda su vida toda su vida al ver lo que el hombre le puede ser al hombre al ver como se puede deshumanizar a la persona humana él luchó para que nunca nos deshumanicemos ni personalmente ni nosotros a los demás entonces podemos seguir se murió su hermano él y su hermano Reymundo sí se muere Edmundo se muere su hermano que era doctor era mayor que él y su hermano porque muere porque se contagia se contagia de la peste él sirviendo a los enfermos que tenían peste pero ya estamos viendo el carácter de esa familia ¿verdad? en vez de decir no, 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 no yo soy médico pero aquí están todos con peste me voy a contagiar mejor no muere cuando cuando Caro Botigua tiene 18 años muere su hermano segunda pérdida segunda pérdida de su núcleo familiar ya ha tenido muchas pérdidas su confesor su director espiritual compañeros profesores amigos ¿qué más podemos decir? y luego a los 20 años ¿quién se le muere? su papá su papá que fue tremendo papá no es nada más un papá era su papá el hombre del cual él aprendió del cual él aprendió a rezar y él dice su primer seminario fue su casa su primer seminario fue su padre porque Caro Botigua abría sus ojos a cualquier hora de la noche se despertaba y miraba a su papá arrodillado al lado de la cama rezando el rosario se aprende de su padre valores la integridad de su padre ese padre que queda viudo joven con dos niños pequeños y se dedica a ellos a su patria porque el papá era militar a su patria y a su familia y a los 20 años queda completamente solo solo hermanos sin primos ni tíos ni nada no familia extendida queda solo ¿qué hace Juan Pablo Caro Botigua con esa soledad? en vez de decir pobrecito yo que vida me ha tocado vivir ¿qué? ¿por qué Dios me has hecho esto? él dice que Dios haga su voluntad conmigo me he quedado solo y esa ausencia la tendrá que llenar Dios ahí es cuando miren que cosa más hermosa hay mucho de historia ¿verdad? Juan Pablo a Caro Botigua lo querían coger al joven Caro Botigua para llevarlo a un campo de concentración nunca lo pudieron coger la Virgen no lo permitió incluso una vez entraron a su casa y se metió debajo de la mesa el comedor porque la mesa el comedor era chiquita ¿no? y le pasaron al lado todos los nazis y no lo vieron el Señor le dio el don de la invisibilidad no lo vieron y así le pasó muchas veces que estaban atrapando a gente y él pasaba y no lo cogía Juan Pablo ante toda esa pérdida y ante ver el horror de la muerte fíjense como esto desbarata la mentalidad del mundo contemporáneo ante ver la guerra ver la muerte ver a niños ser llevados en los trenes ver a sus amigos asesinados ver a toda su familia que ha fallecido ¿qué dijo? Señor yo tengo que hacer algo para que el mundo sea mejor no dijo yo tengo que hacer algo para mí no dijo yo tengo que hacer algo para que el mundo sea mejor y cuando él dijo eso su primer pensamiento el Espíritu Santo por primera vez le dio el pensamiento sé sacerdote y él explica que su vocación sacerdotal es el fruto del sufrimiento que él vio incluso hay una frase bellísima de Juan Pablo cuando habla de su vocación que dice que él está claro que su vocación sacerdotal se construyó sobre el altar del sacrificio de muchos que bello ¿verdad? y que conciencia también cuando él vio a tantos morir y que por ver esas muertes por ver esos odios por ver esas guerras por ver ese horror él se decide a ser sacerdote él vive con la conciencia de que ellos tuvieron que morir para él recibir su vocación y eso marcó para siempre la vida de San Juan Pablo por eso es que en el caso de San Juan Pablo cuando le decían cuando ya no podía ni hablar ni moverse le decían renuncie al papado y le decía no me puedo bajar de la cruz no me puedo bajar de la cruz porque era un llamado personal él había visto a Cristo sufriente en esa gente muerta en las calles en esos hombres llevados en los trenes en esas mujeres en esos niños entonces toda la vida de San Juan Pablo es vida formada en el amor de la virgen y formada en la cruz porque ahí no se acabó toda su vida imagínense lo que era ser sacerdote bajo el sistema nazi por eso hay tantas fotos de él en las canoas ¿verdad? porque para poder enseñarle a los jóvenes la teología del cuerpo que en realidad el nombre que a él le gusta no es teología del cuerpo es teología del amor del amor humano para formar a los jóvenes con la teología del amor ¿qué tenía que hacer? se los tenía que llevar en excursión porque los nazis no le iban a dar problemas a las excursiones pero sí a reunir jóvenes para hablarles de la verdad sobre el amor entonces aparte que él era deportista ¿verdad? si me toca a mí subir la montaña yo me quedo abajo hablándoles ¿verdad? pero él aprovechaba y los llevaba hiking y los llevaba a las excursiones incluso la famosa foto divina que le da vuelta a un botecito ¿verdad? ¿cómo se llama eso? y lo usa de altar es que el amor es creativo y en esos momentos en esos diálogos el conchor tirado ¿por qué? porque tenía que disimular ahí empezaba a formar a los jóvenes sobre la teología del amor que después nosotros hemos recibido como uno de los grandes legados de San Juan Pablo II pero no era fácil no era fácil ser sacerdote en el sistema nazi y luego en uno de esos viajes de hiking que estaba en las tenchores y con botas llega un joven corriendo a decirle que le mandan un telegrama y el telegrama era su obispo llamándolo y él piensa que lo va a regañar el obispo porque anda haciendo todas estas cosas y el obispo lo llama para decirle que había recibido una llamada del Santo Padre para decirle que había sido elegido para ser obispo obispo auxiliar que fue cuando él dijo pero si yo soy tan joven ¿le da cuando eso? 35 y entonces le dice yo soy tan joven ¿cómo me pueden nombrar obispo? y dice no te preocupes esa enfermedad te vas a curar de ella y después empieza jovencito a ser obispo o sea a ser obispo auxiliar pero un obispo que ya era temido ¿temido por qué? por su enseñanza sobre la dignidad de la persona humana hermano porque a nosotros nos pueden hacer trizas mientras nosotros no entendamos quienes somos ¿qué es lo que le pasa a muchos de nuestros jóvenes? bueno y no tan jóvenes también pero ¿por qué nosotros a los jóvenes nos dedicamos a hablarles de quién son? porque cuando el mundo te diga que tú solo vives para el placer me están mintiendo yo soy más que el placer que yo pueda sentir entonces los comunistas odiaban los nazis primero y después los comunistas odiaban a Juan Pablo II porque estaba yendo a la raíz de la problemática de los sistemas totalitarios robar la dignidad de la persona humana y hacerte caminar como becerrito ¿a dónde va? ¿dónde va la gente? ¿dónde va Vicente? ¿no? ahí ir tras esas filosofías sin razonar entonces ¿qué? Juan Pablo era un gran filósofo ¿qué quiere decir? enseñaba ¿a qué? a razonar y era un gran teólogo que enseñaba a razonar la verdad que creemos entonces era un enemigo por sí mismo entonces toda su vida fue un sufrimiento toda su vida llega el papado y a mí imagino que ahí la cruz era más grande ¿verdad? no tenemos que hablar pero lo vemos que es el primer papa primer papa que en la plaza de San Pedro es disparado un 13 de mayo de 1981 les molestaba Juan Pablo porque Juan Pablo retenía retenía la mentira y la retenía porque tenía la capacidad de articular la verdad con la fuerza del amor un hombre inteligentísimo pero un hombre que había salido desde abajo que sabía lo que era quebrar piedras ¿ustedes vieron cuando caminamos el caminito? que mantuvieron unas piedras están como con un alambrado como para que nos recordemos que ahí era una cantera hoy es un santuario entonces Juan Pablo todo esto para decirles porque Juan Pablo tiene la teología del dolor más alta y más profunda que un papa haya escrito un papa y es el primer papa que nos ha dado una carta apostólica una exhortación apostólica sobre el valor salvífico del sufrimiento humano o sea le debemos a todos sus sufrimientos el que él nos haya dado un documento que es una joya salvificis dolores que quiere decir el valor salvífico del sufrimiento humano del tuyo y del mío yo les invito yo les invito a que yo les menciono documentos ¿verdad? compren ahora ni hay que comprarlo vayan a nuestra página de internet y bájenlos estudienlos lo primero que dice San Juan Pablo según ese documento es una cosa que tenemos que todos decirnos nosotros sufrimos no por ser cristianos nosotros sufrimos por ser humanos o sea el dolor es una realidad inevitable en la vida en la tierra en la vida humana entonces ¿qué pasa? que hay gente que dice yo ya no voy a ser cristiano yo ya reniego de Dios porque tengo una enfermedad y los ateos no tienen enfermedades entonces Jesús Jesús nunca prometió sígueme y no tendrás problema eso solo lo promete ustedes ya saben quién lo promete la iglesia esa de Flagler de parar de sufrir que como lo he dicho mil veces me tengo que meter pero clandestina para oír qué evangelio leen porque el Señor dijo desde el principio el que quiera seguirme que cargue con su cruz no dijo con su rosa dijo con su cruz y el mismo Señor siendo Dios no se evita la cruz sino que la carga como nos va a decir a nosotros que carguemos con la cruz y Él no la va a cargar es la carga Él no se evita ningún dolor hermanos Jesús que sana a todo mundo Él no se evita Él ningún dolor que será la tentación del demonio ¿se acuerdan? ay pero se acaba de pasar 40 días sin comer y tienes hambre ¿cómo no va a tener hambre después de 40 días sin comer? si nosotros pasamos 24 horas y el estómago ya saben cómo suena ¿qué le dice el demonio? mira cambia las piedras en pan o sea no pases hambre ya chico ¿y qué le contesta el Señor? no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que viene de la boca de Dios ¿eso quiere decir que no tenía hambre? no quiere decir que no iba a ser tentado por el demonio en sus apetitos ¿después que le dice el demonio? ah mira si me adora ay que atrevimiento Señor pero bueno si me adoras te voy a dar todo el mundo como tu reino o sea el demonio le está diciendo a Jesús que él es el rey del mundo fíjense y que él si lo adora él él va a ser tan nice que le va a dar todos los reinos a Cristo que bofetada al verdadero rey y es verdad que el demonio es rey del mundo del mundo que se opone al reino de Cristo y a cada tentación Jesús le va respondiendo con la palabra del Señor con la verdad con la verdad por eso Juan Pablo II quiso ir respondiendo siempre con la verdad a todas las preguntas de nuestra generación desorientada contestaba con la verdad entonces lo primero hermano nosotros no sufrimos por ser cristianos sufrimos por ser humanos simplemente porque estamos en la tierra y en el momento como me dice una yo me voy de la iglesia porque aquí hay mucha gente que me molesta pues en el momento que llegas a la otra se te van a ir de la otra porque tú llegaste o sea no podemos vivir corriendo de la cruz porque ser cristiano es asumir nuestra propia cruz yo no puedo cargar todas las cruces del mundo pero tengo que cargar la mía la mía y si la mía es grande pues el Señor así quiere y si la tuya es chiquita porque así lo necesita para ti es un documento bellísimo de verdad que es una enseñanza por sí misma pero les quiero decir lo más bello del documento él va a través de las escrituras la visión del dolor después va sobre el sufrimiento de Cristo pero él dice que el dolor humano unido a Cristo abre fuentes inimaginables de gracia de salvación y de amor y es cierto es cierto y yo creo que todos nosotros lo hemos podido palpar en nuestra propia vida yo les puedo decir a ustedes que cada vez que el Señor va a conceder un paso nuevo abrir una fuente nueva en la vida de nuestra congregación alguien que nos ama sufre y ofrece su sufrimiento por nosotras y yo vivo no hay palabras para agradecer a cuantos hijos e hijas han ido a través de nuestra historia ofreciendo su vida para que nosotras tengamos vida igual que el Señor me pidió a mí déjame traspasar tu corazón para que otros tengan vida o sea fue el evangelio de ayer el grano de trigo tiene que caer para que otros tengan vida entonces lo que Juan Pablo quiso hacer en un documento larguísimo que no se los puedo explicar es enseñarnos a nosotros no a evitar el dolor no a pensar que el cristiano por seguir a Cristo ya tiene todos los privilegios y entonces vivimos sin dolor hermanos si Jesús no le evitó el dolor a la Virgen a su propia madre no se lo evitó y por qué no se lo evitó porque entonces ella vivía en el cielo no en la tierra no se lo evitó en ningún momento y qué dolor tenía que haber sido para él causarle dolor a su madre y que por eso ella es la corredentora o sea la asociada por excelencia a la obra redentora pero el sufrimiento ofrecido no el sufrimiento renegado no 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 ni el sufrimiento quejado el sufrimiento asumido con amor asumido tal cual es no le demos vuelta asumido tal cual es y asumido con amor que no quiere decir que no lloremos que no suframos no 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 si se llora Jesús no lloró ante la muerte de Lázaro los que le digan que no tú no tienes fe porque estás llorando en un funeral pues que se vaya el problema de él porque Jesús lloró frente a la muerte de su amigo Lázaro y no sabemos cuánto lloró el día de la muerte de San José pero Jesús nos enseña que ante la muerte de un ser amado ¿cómo no vamos a llorar? si no somos de palo tenemos corazón y somos llamados al amor pero el sufrimiento asumido y el sufrimiento ofrecido primero hay que asumirlo para poderlo ofrecer ¿me entienden? primero hay que tomarlo y hacer lo mío para poder entonces decir lo dono lo dono para el bien de mi familia Señor yo te ofrezco esto por la conversión de los pecadores o acaso la Virgen en Fátima no le pide eso es lo primero que le pide a los niños ¿queréis sufrir? esa es la primera pregunta de la Virgen ¿estáis dispuestos a sufrir y a ofrecer todos los sufrimientos por los pecadores? imagínense que introducción le dio la Virgen de Fátima a los niños y los niños ¿qué dijeron? como tres soldados valientes esas pirulinas ¿qué dijeron? si queremos y lo hicieron y lo hicieron y porque lo hicieron Juan Pablo II fue salvado el 13 de mayo de 1981 ¿y qué iba diciendo Juan Pablo II en esa ambulancia? porque alguien me decía pero si él llegó desangrado ¿dónde está toda la sangre? usa tu imaginación la mayoría de la sangre quedó en el papamóvil no en la sotana en el papamóvil quedó en la sotana de Monseñor G.Wish quedó en todos los enfermeros todos los que corrieron ¿pero qué iba él diciendo? sabiéndose que iba a morir porque en realidad era disparo para morir soy todo tuyo María y todo lo que tengo es tuyo soy todo tuyo María y todo lo que tengo es tuyo y ofreció ahí mismo ofreció su perdón al asesino no fue cuando fue ya cuando fue ya fue él actualmente a decírselo él ofreció su perdón en el papamóvil y cuando iban para el hospital pero lo otro que dijo fue ofrezco este sufrimiento incluso mi muerte por la iglesia por la iglesia entonces es imposible evitar el dolor ¿cuál es la clave de los grandes males de nuestro tiempo? de los males morales es evitar el dolor ¿qué está detrás de un aborto? y hay muchas circunstancias quedemos claro que hay muchas circunstancias muy fuertes muy fuertes por las cuales muchas mujeres hacen la decisión del aborto hay otras que no son hay otras por otras razones ¿verdad? pero pueden haber circunstancias difíciles pero a pesar de lo que sea es este niño no puede nacer ahora este niño va a significar que en vez de ocho panes tenga nueve y o sea que lo tengo que partir o este niño como me dicen muchos vino inesperadamente y yo siempre le digo y tú sabías exactamente cuando tú ibas a ser concebido o sea la vida Dios la da cuando Él la quiere dar o sea detrás de los males morales está el evitar el dolor y te lo dicen así y podemos incrementar la eutanasia por ejemplo ¿cómo se le llama la eutanasia? fíjense mercy killing ¿desde cuándo tú puedes poner ahora que estamos en el santuario de la misericordia tú puedes poner esas dos palabras juntas? mercy killing y nadie razona ¿cómo vas a poner la misericordia junto a quitarle la vida a alguien? nadie lo razona pero suena volvemos a lo mismo suena sentimental suena romántico ay sí para que no sufra hermanos nadie sabemos lo que Dios quiere hacer con ese sufrimiento sí hay que aliviar lo más posible el dolor nosotros los cristianos no somos masoquistas hay que aliviarlo lo más posible ¿y qué hizo Jesús toda su vida? pasar aliviando el dolor humano no se lo alivió para sí pero lo alivió a los demás pero a la hora de la cruz ¿qué le dijo al Padre? Padre ha llegado la hora y te glorificaré con este dolor pues también nos pasa a nosotros hay un momento en que todos tenemos que morir y tenemos que morir de algo entonces en el momento de ese dolor decir ay pero para que no sufra tanto vamos a eliminarlo para que no sufra tanto dale los medicamentos adecuados y estate pendiente al lado del hospital porque no crean ahora que todo el mundo trabaja para aliviar el dolor hay que estar ahí parado con tu enfermo para que los estén alimentando para que le estén dando lo que necesiten para que si tiene dolor le inyente si, si, si no, no se crean hay que estar al lado del enfermo en la cama no solamente por compañía y oración hasta para fijarte si le están poniendo el suero verdadero o si le están poniendo el suero que alimente que nutra su cuerpo que no lo deshidraten pero hermanos solo Dios sabe por qué necesita el dolor de esa persona solo Dios sabe como solo Dios sabe por qué concibió a esa vida entonces nosotros no podemos no podemos tomar control control del sufrimiento tenemos que amar en el sufrimiento y tenemos que ese sufrimiento hacerlo fuente de salvación de desgracia como decía San Juan Pablo mi vocación lo sé y qué duro es saberlo mi vocación lo sé está sobre el altar de la muerte de muchos no sé si adelantarme a decirles o mejor espero a la misa donde fue ordenado lo que él dijo en esa misa me voy a guardar ahí para que lo digan en el hogar pero el sufrimiento humano es inevitable hermano levanten la mano aquí el que no sufre por algo tiene diferente nombre el sufrimiento tiene diferente rostro tiene diferente cara unos sufren más que otros hoy a veces después se voltea ¿verdad? pero nadie puede pasar por la tierra sin sufrir por eso añoramos el cielo por eso Santa Teresa decía muero ¿por qué no muero? yo la entiendo porque si a mí se me aparece Jesús ahorita me dice ¿te quieres ir? rapidísimo me voy pero que así cargada rápido que me lleve ¿por qué? porque nosotros no le acabamos de rezar el salve a la Virgen ¿ah? ¿y qué decimos? que nos mire mientras caminamos ¿por dónde? por este valle de lágrimas no dice por este valle de rosas y por eso es como le decía Mimi en la mañana la iglesia nos enseña que nosotros caminamos entre sufrimientos y consuelos de Dios pero para ser consolados debemos sufrir y es una bienaventuranza bienaventurados los que sufren bueno resulta fíjense oigan esto porque bienaventurados a muchos les suena y no les suena nada ¿verdad? pero bienaventurados quiere decir felices oigan lo que dice Jesús felices los que sufren porque serán consolados los que se quieren evitar el dolor no pueden ser consolados por Dios porque ellos mismos se autoconsuelan pero se autoconsuelan con cosas o con realidades que son temporales que son temporales el único consuelo que es permanente que llega al interior del hombre es el de Dios entonces yo les invito a ustedes yo sé que les he hablado muchos documentos y falta por hablarle de otros pero que lean el documento no es tan largo el valor salvífico salvífico del sufrimiento humano hay una cosa linda que dice Juan Pablo cuando hay sufrimiento surgen dos cosas surgen los que rechazan el sufrimiento y surgen también los corazones heroicos que hacen actos de amor y eso lo vemos en San Maximiliano por ejemplo un ejemplo pero no o sea cuando hay un sufrimiento en tu familia un enfermo en tu familia no están todos ahí y tal vez antes tú llamabas vengan por favor a almorzar y pasemos juntos y nadie iba y resulta que hay un enfermo y todos van ¿qué logró la enfermedad de ese ser? algo que era imposible a través de otros medios o sea empieza el sufrimiento tiene la capacidad o de crear grandes rechazos o de abrir grandes fuentes de amor o sea tiene la capacidad de evocar en el corazón humano respuestas de amor que antes nadie se imaginaba y esto todo esto nos lo enseña él pero es fruto de qué de lo que él vivió y eso es una de las cosas más lindas de los documentos de San Juan Pablo no hay un solo documento que sea simplemente teoría todos los documentos de Juan Pablo son fruto de su experiencia vivida o sea teología vivida lo que se le llamaría en mi lenguaje la teología del corazón teología vivida que dio una fecundidad inmensa inmensa en este pontificado que no dejó de tocar una sola área que no tenga que ver con la vida humana y la vida del hombre del siglo XX y del siglo XXI no sé si te contesté el rechazo al dolor a rechazo al dolor se guarda silencio y se ora y yo le voy a decir quien nos dio ese ejemplo nos lo dio Jesús mismo bueno aquí tenemos a Jesús crucificado ¿verdad? en el altar pero vamos a poner que los candelabros olvídense que son candelabros son los dos ladrones ¿verdad? gracias Señor por darme hasta para poder usar imágenes ¿no? pero ahorita no son velas son los dos ladrones ¿verdad? o sea hubieron junto con Jesús dos más condenados esos son los dichosos condenados si supieron ver a Jesús quien era ¿verdad? y una de las características de la muerte en cruz que era la más cruel y la más dolorosa y por lo tanto los que eran crucificados que era una de las formas de tortura de ese tiempo iban gritando y blasfemando y horrores ¿verdad? sin embargo cuando nosotros leemos los evangelios leemos dos historias de los dos ladrones nosotros le decimos por tradición el ladrón bueno ¿verdad? el otro día yo estaba en Roma y explicaba este es el pedazo de la cruz del ladrón bueno y me dije bueno del ladrón que se hizo bueno no hay ladrón bueno había un ladrón y había otro ladrón y hay un ladrón que era tan ladrón como el otro y el ladrón de la mano derecha está viendo a Jesús y está contemplando cómo Jesús lleva su sufrimiento y ellos saben que Jesús no es ladrón porque entre los ladrones se conocen ellos saben que Jesús no es ladrón ellos saben que Jesús está siendo condenado por este cuento de los judíos de que se dice hijo de Dios pero uno lo está observando y ante la contemplación de la pasión por eso es que el Señor le pide a Santa Faustina que contemplemos a las 3 de la tarde su pasión porque si su pasión no nos cambia nada nos va a cambiar está contemplando cómo Jesús sufre no cómo sufre nada más físicamente sino su actitud ante su dolor y está oyéndolo decir tengo sed y que le dan vinagre está oyéndolo decir padre perdona a los que no saben lo que hacen o sea está contemplando la pasión está contemplando a Jesús caminando la vía del viacrucis porque ellos iban atrás todo lo que le decían a Jesús y todo lo que le escupían y todo lo que le hacían ellos lo iban viendo y el de la mano derecha contempló el valor salvífico para él era un hombre el valor salvífico del dolor y que le dice este es el primer santo canonizado que sabemos porque canonizado quiere decir que llegó al cielo le dice señor cuando llegues a tu reino o sea lo reconoció como rey cuando llegues a tu reino y sabía que no era el reino de este mundo porque ya el mundo lo había crucificado cuando llegues a tu reino acuérdate de mí esa canción la cantamos siempre en semana santa ¿verdad? y que le contestó el señor ojalá nos dijera eso a nosotros seguro que hoy mismo estarás en el reino de los cielos dichoso ladrón pero el de la izquierda que estaba haciendo burlándose rechazando y ya me imagino lo que le gritó al otro ladrón tonto idiota entonces en la misma crucifixión vemos las dos maneras de reaccionar al dolor un dolor que transforma que cambia que te abre la visión del reino y un dolor en un corazón endurecido que es rechazado blasfemado lógicamente este sabemos que no llegó ¿verdad? pero esas son las dos formas en que el mundo lidia con el dolor entonces yo no sé ustedes yo no quiero ser ladrona pero el buen ladrón se robó el corazón de Dios porque supo entender que el que sufría en esa cruz era un Dios hecho hombre entonces nosotros tenemos que entender eso que posición voy a tomar ante el dolor como lo voy a vivir con las disposiciones del corazón de Jesús lo voy a ofrecer por lo que nuestro señor y nuestra madre necesita para lograr la salvación y la conversión de la humanidad la conversión de la humanidad de hoy requiere de mucho yo por eso a todos mis hijos y mis hijas espirituales que me toca ir viendo morir y por lo tanto despedir a todos les pido lo mismo no se olviden de rezar por nosotros cuando estén en el reino no se olviden de cuidarnos como los hemos cuidado nosotros en la tierra no se olviden de cuidar a sus hermanos a toda la familia espiritual y no se olviden de pedir por la conversión del mundo así que tenemos un ejército allá arriba que está orando por nosotros pero que sufrieron antes y sufrieron y ese ese ofrecimiento les dio el valor para sufrir con amor porque lo más duro para nosotros es sufrir con amor y solo cuando ofrecemos el dolor es que sufrimos como Jesús con amor a mi me van tomando el tiempo porque yo no se una última fue escrita por Juan Pablo II y revisada por Cardenal Ratzinger fe y razón o sea fe y razón es fruto de un diálogo de diálogos entre Carlos Botigua y Ratzinger hay una cosa muy importante Carlos Botigua y Ratzinger se conocían de antes ok y tomaban café juntos porque Ratzinger estuvo en el concilio Vaticano segundo y Carlos Botigua también pero en realidad se conocían un poco antes del concilio Vaticano segundo se conocían tres grandes uno falta que nos lo eleven al altar yo rezo por eso pero eran amigos Carlos Botigua Ratzinger y Baltazar Von Baltazar eran Horn Tres grandes mentes y corazones marianísimos y grandes teólogos del siglo XX ¿por qué se conocían? porque Juan Pablo era fuertísimo en algo muy importante para San Iri Stein que es la filosofía de la fenomenología o sea Juan Pablo era un filósofo de gran altura Ratzinger era teólogo de gran altura ahora yo quiero clarificar algo porque la gente que siempre están comparando o separando dice Juan Pablo era filósofo y Benedicto era teólogo Kling Ron Juan Pablo era filósofo y teólogo y tenía esta gran amistad con otro teólogo alemán que se llamaba Ratzinger y entonces había otro teólogo sueco que también resonaba muchísimo en Europa entonces se reunían de vez en cuando para dialogar ustedes imagínense esos diálogos el diálogo entre Carlos Botigua Joseph Ratzinger y Hans Wurz Baltasar necesitamos orar para que ya suban a los altares a Baltasar entonces era sacerdote jesuita y él conoce a Adrián a Adrián Bon Speer una mística grandísima del siglo XX y por cuando él descubre la el misticismo de esta mujer una mujer clarísima un tipo tipo It is time él decide ser el que o sea él revisa todos los escritos de esta mujer y la orden jesuita le dio un ultimátum o la dejas a ella o dejas de ser jesuita y él sabía que Dios le pedía ser el teólogo de esta mística para que la revelación mística de esta mujer no quedara desperdiciada porque era un don del mismo grado de It is time entonces él lo sacan de la orden jesuita ¿cómo se apellia Jan? ¿quién? Jan Adrián Bon Speer después se lo damos por escrito porque son nombres complicados entonces a él sí hubo una cosa muy interesante el obispo el cardenal de Suecia lo sacan de la orden jesuita pero lo encardena como Dios de sano entonces nunca deja de ser sacerdote en realidad él fue el primer invitado para ser expositor del concilio Vaticano segundo pero no pudo ser en el proceso fue en el año anterior fue cuando los jesuitas lo sacaron pero Adrián Bon Speer no perdón Balthazar ya estoy enredada Balthazar es íntimo amigo de Juan Pablo segundo y en realidad si ustedes leen aquí va otra mujeres no pero también hombres la carta apostólica mulieris dignitatem la dignidad de la mujer lo más bello que se pueda decir de la mujer está ahí por eso mujeres tienen que leerla lo más bello sobre lo que somos y lo que no somos ok está ahí primera vez en la historia de la iglesia que un papa en un documento magisterial el número 80 mulieris dignitatem el número 80 que un papa en un documento magisterial cite a un teólogo que no es a alguien que no es canonizado y a quien citó fue a Balthazar porque la visión de Balthazar sobre la mujer y la virgen es una belleza entonces se conocían de antes y tenían diálogos muy profundos luego se fortalece incluso Ratzinger Botigua y Balthazar abren una revista que se llama Comunión que se hizo muy famosa aquí en Europa por su solidez pero después del concilio se introdujo un montón de gente a querer escribir y empezaron a escribir cosas que no estaban claras y los tres se separaron se retiraron de Comunión entonces por eso es que Juan Pablo II llama a Joseph Ratzinger a ser el prefecto de la doctrina de la fe porque lo conocía perfectamente entonces ellos tenían diálogos muy profundos y uno de los preocupaciones de Juan Pablo es que el mundo contemporáneo argumentaba que la fe no era razonable lo cual no es cierto nuestra fe es razonable aunque trasciende nuestra razón es un orgullo creer que nuestra razón va a poder entender todos los misterios de Dios pero todos los misterios de Dios son razonables al límite de una criatura entonces esta era una preocupación muy grande de Juan Pablo y empiezan a tener diálogo y Ratzinger le dice escriba una encíclica sobre fe y razón y entonces él le dice la escribiré si tú la revisas entonces el que revisó fe y razón fue Ratzinger que también es una encíclica bellísima pero para serles sinceras esa no la van a entender mucho ¿ves? así como le estoy mandando a leer otra la de fe y razón no la van a entender mucho entonces mejor empiecen por las que entienden y cuando ya acaben me avisen yo les explico un poco de la de fe y razón porque toma tiempo es difícil es difícil porque no la fe y razón le está contestando a los grandotes del mundo incluso del mundo eclesial que dicen que la fe no es razonable pero entonces hay un lenguaje muy filosófico que no lo van a entender honestamente dedíquense a los que entiendan y después le hacemos un resumito muy sencillo ¿cómo se miran los dogmas y cómo se razonan los dogmas o sea toda esa encíclica es la relación que si se las tengo que resumir la relación que hay entre la fe y la razón y cómo la fe es capaz de ser explicada perfectamente por la razón que incluso la razón es uno de los caminos para llegar a la fe que es lo que le pasó a Iristán Iristán era un cerebro de mujer inteligentísima nace en una familia judía y en un momento no le satisface el judaísmo y en un momento no tiene religión absoluta pero es una mujer que quería razonarlo todo o sea era racionalista y empieza a buscar todo a ver por qué por qué nacimos nosotros yo tengo que encontrar la razón y empieza a hacer todas las preguntas que ustedes quieran que le surja un cerebro tan inteligente y a todo empieza ella a dedicarse a buscar respuestas y todos le van como dicen todos los caminos llegaban a Roma todas las preguntas llevan a Jesucristo entonces ella por la razón llegó a conocer a Cristo a tal grado que se hizo religiosa entonces la razón de esa encíclica es probar que la fe es razonable y que la razón es un camino para llegar a la fe no está opuesta a la fe entonces hay personas que dicen la fe no es razonable y hay otras personas que dicen no necesitamos la razón sino solo la fe no es cierto necesitamos razón también porque la fe puede ser si no tienes razón puede ser un sentimiento nada más más que una convicción la razón te da la capacidad de tener convicción de la verdad de la fe ya acabamos pero yo le pude diciendo ya llevan tres documentos les mandé a leer en una sola tarde no pero a las mujeres y después a los hombres si les digo lean la dignidad de la mujer la del dolor el valor salvífico del sufrimiento humano y ya no sé cuál fue la tercera que mencioné a mí no no Mavillera el consorcio no la tocamos hoy esa se toca mañana Mulier etignitate que es la de la dignidad de la mujer la del sufrimiento bueno y en realidad en realidad en realidad en realidad bueno y la teología del cuerpo son 300 audiencias generales voy a esperar otro ratito para dársela porque son muchas páginas pero ah sí 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 gracias gracias caballero en realidad escuchen esto para que sepan no porque ya automáticamente lo van a estudiar todos aunque yo sería feliz pero dos cosas importantes dos libros importantes de Caro Botigua Persona y Acción es el primer libro que él escribe y la segunda es el segundo libro es Amor y Responsabilidad para los que no quieran leer el libro entero pueden oír las charlas de Amor y Responsabilidad que he dado que están en el en la página pero ¿por qué él dio esos dos? esto es importante porque persona y acción en resumen en resumen es una frase la persona es libre de actuar periodo y esto y esto es importante para nuestros tiempos la persona es siempre libre de actuar o sea libre para elegir sus actos muy importante para nuestro mundo contemporáneo yo me lo enfrento todo el tiempo hay que fíjense que yo soy yo soy tal cosa perdón para no mencionar ciertas cosas yo soy tal cosa porque es que mi mamá no me miró suficiente cuando yo era niño bueno yo sé que tal vez que no te miró tu mamá te dolió pero la elección de tu acción no tiene nada que ver con eso o sea es porque tú quieres entonces el problema del mundo de hoy es que porque algo no fue perfecto en mi vida yo hago decisiones imperfectas y pecaminosas díganme ustedes quien ha tenido una vida perfecta para que me dé la receta sin embargo yo soy libre de elegir lo que yo voy a hacer con mi vida entonces eso es que porque mi papá era ladrón yo aprendí a ser ladrón es cierto que si tú tienes un padre ladrón hay formas de vivir en un hogar que se pueden aprender pero una vez que tú tienes razón y tú sabes que eso es un mal tú tienes que decir bueno mi papá será ladrón pero yo no y lo amo lo respeto pero yo no soy ladrón entonces todo lo que Juan Pablo quiere decir con ese libro es tú eres siempre libre de elegir lo que vas a actuar y no le puedes echar culpa a nadie un librazo de este tamaño se lo resumí en dos frases amor y responsabilidad libro profético que no era un libro fueron unas charlas que él dio en la universidad de Dublin y fueron tan poderosas que le pidieron que las hiciera un libro antes de ser Juan Pablo II Caro Botigua en 1969 y básicamente ese librazo también se lo voy a resumir ya entendimos que cosa es persona y acción ¿verdad? sí ahora amor y responsabilidad nada predetermina ese cuento de que estamos predeterminados por las situaciones no podemos estar heridos sí eso es cierto podemos estar heridos por patrones familiares y hay que sanarnos yo no estoy diciendo que no te afecta lo que tú vivas en tu familia lo que estoy diciendo es que hay que sanar las heridas porque yo soy libre de hacer elecciones yo no tengo que estar determinado a hacer las mismas elecciones malas que hicieron los míos amor y responsabilidad básicamente la frase clave de ese libro es que entre el amor mientras el amor perdón es que estoy pensándolo en inglés ¿ok? sí por eso pero entre más auténtico es el amor es más responsable fíjense que fue un libro tan profético porque todo el libro y se lo estaba dando a jóvenes y decía todo amor paseado de responsabilidad no es amor sino que es egoísmo que libro más profético ante generaciones donde el sexo el sexo es para mí placer desconectado de toda responsabilidad porque ustedes creen que empiezan los anticonceptivos placer sin miedo a tener niños o sea placer sin responsabilidad y espérense olvídense del niño en este momento nunca nos podemos olvidar de los niños pero pongamos al niño un momentito placer sin responsabilidad por el con el que estoy teniendo el placer y entonces ¿qué surge? vivir juntos que fácil placer pero cuando me da la gana te dejo placer pero no te tengo que aguantar nada placer pero si me encontré otro más guapo ni gastar ni gastar en divorcio se dan cuenta fue un libro profético lo que venía al mundo no querer responsabilidad no querer responsabilidad es tenerlo todo gula ¿no? tenerlo todo todo fácil todo fácil sin ningún sacrificio ni ninguna responsabilidad entonces ahí es el placer tiene en su raíz egoísmo en su raíz egoísmo no es que el placer sea malo el placer es creado por Dios dentro del marco en que Dios lo quiere vamos a estar claros ¿verdad? pero ¿por qué Dios lo encaja en el marco del matrimonio? ¿por qué el sexo es un don del matrimonio? porque primero que nada porque se supone según el plan de Dios el sexo viene después de la boda no antes ¿y por qué viene después de la boda? porque ya dijiste yo te acepto como mi esposa y te tomo o te tomo como mi esposa para toda la vida en salud y en enfermedad en riqueza y en pobreza o sea como te has donado totalmente a mí y yo me he donado totalmente a ti podemos entonces ahora donar nuestros cuerpos mutuamente ah pero que fácil es donar cuerpo sin ningún compromiso lo que nadie sabe es que cada vez que se dona el cuerpo no se donó nada más el cuerpo nadie sabe esto ni lo quieren decir se dona el alma y quedas atada o atado a esas personas nadie lo quiere hablar porque el sexo tiene un lugar y ese lugar es el matrimonio ¿por qué? porque si yo me voy a donar a alguien por lo menos quiero estar segura que ese alguien va a estar mañana ahí porque que rico donarme que me cojan que me estrujen que me aprieten que me hagan de todo y se van Dios no quiere eso para nosotros por eso el sexo está dentro del matrimonio porque debe ser un amor responsable y abierto a la vida abierto a la vida y ese placer ese placer tiene como fruto dos cosas comunión y vida comunión y apertura a la vida y por eso el contexto es el matrimonio eso es el libro amor y responsabilidad adiós Gracias.